Delincuentes aprovecharon la falta de vigilancia en las instalaciones de la institución educativa Hilda Aguilar Meneses de La Jagua de Ibirico y robaron sus equipos. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir sufriendo de los hurtos en las instituciones educativas del municipio de La Jagua de Ibirico? Otra vez le tocó el turno a la institución educativa Hilda Aguilar Meneses, aquí es donde me encuentro. Anoche se metieron los rateros, los dueños de Bajemos por aquí, quitaron esta parte de la ventana, pero como que no les alcanzó para llevarse esto. Aquí lo dejaron botado, se llevaron dos impresoras y un computador. Aquí vamos a ver de dónde se los llevaron. El año pasado, el año antes pasado y el año pasado fuimos víctimas de robos aquí también, todo por falta de la seguridad. Ella es la pagadora, fue una de las víctimas, ella es la pagadora de aquí de la institución educativa. Lidia, ¿qué fue lo que te robaron allí? Muy buenos días, me encuentro con la gran sorpresa de que se me llevaron el computador, se me llevaron la impresora L3110, lo cual los deja amanecados porque realmente se necesita realizar las labores. Es necesario que tome medidas urgentes, ya que el colegio está sin vigilantes y eso pone riesgo los bienes de nuestra institución y afecta a nuestros educandos. La asistencia administrativa, Teresa, también. Muy buenos días, mi nombre es Teresa, parte administrativa, también fui afectada, se llevaron la impresora L3110. Entonces, pues realmente quedamos atados sin esa herramienta para nuestra comunidad, donde estamos ahorita prestándole un servicio a nuestros padres de familia, de sus certificados, que es mi parte, donde yo manejo, plataforma, ECMAD, donde se radican todos los sistemas de los niños. Entonces, por favor, agradecemos que de verdad tomen cartazas al asunto por nuestra institución y así darle un mejor bienestar a nuestros estudiantes. Gracias. Vamos a mostrarles. Bueno, de aquí, esta es la Secretaría, de aquí se llevaron una impresora y acá es la pagaduría, aquí vemos, pagaduría, de aquí se llevaron otra impresora y se llevaron el computador. Así que el llamado es a la Secretaría de Educación Departamental, a la Gobernación del Departamento, que por favor, urgente, necesitamos la seguridad en las instituciones educativas. El año pasado apenas hubo tres meses servicio de seguridad y de aseo, solo tres meses y el año lectivo es de diez meses, pero la seguridad se necesita a los doce meses del año. Por favor, todas las instituciones educativas del municipio han sido presas fáciles de los delincuentes, todo por la única razón de no tener seguridad. Por favor, pónganse la mano en el corazón, aquí estudian, son niños y esto atrasa el proceso educativo. Así que por favor, secretaria, tú tienes arraigo aquí en las aguas de Ibirico, tú fuiste primera dama de aquí. Por favor, Yarsely Rangel, trabajas en la Gobernación, eres de aquí, te pedimos encarecidamente la seguridad, ayúdanos a gestionar. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir sufriendo de los hurtos en las instituciones educativas del municipio de las aguas de Ibirico?